Estamos en directo En directo Buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿se me escucha? Pense que no se me ve Vamos a ver Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo el día de hoy Quiero ver si se me escucha correctamente Ok, parece que sí se me ve Todo bien Todo bien entonces Todo bien, parece que... Voy a... Hacer unos cambios antes de empezar Bien, después de dos semanas vuelvo a hacer un directo Eh... Se me fue la... Se me fue por un momento la cámara rata Estoy solucionando problemas técnicos El título de este directo, la intención de este directo es poder... Eh... Poder ver algunos aspectos del entrenamiento el día de hoy Si tienen una pregunta al respecto mientras juego unas partidas en liches Estaría genial, eh Estaría genial Buenas noches a todos Los que están viendo esto Buenas noches Buenas noches Ah... Bien, vamos a jugar unas partidas Vamos a jugar unas partidas Vamos a jugar unas partidas Ahora... Vamos a jugar unas partidas por mientras De un minuto Mientras va llegando más gente Recuerden que pueden hacerme preguntas en lo que quieran, ¿no? La idea es que pueda compartir algunas ideas Con una especie de mentoría gratuita Para aquellos que ven esto Vamos a jugar unas partidas por mientras Eh... Mientras se llena esto Realmente no soy muy bueno en bullet Tengo 2.232 Eh... No se me da tan bien Jugar partidas tan rápido Pero... Vamos a ver qué puedo hacer, ¿no? Qué se puede hacer Vale, acá tengo D4 El fil acá Voy a bajar la dama, lógicamente Me puede comer aquí, eh Eso es una jugada molestosa Voy a jugar acá nomás Y... Le voy a hacer... Esta... Que parece molestosa Ajá... Lo voy a hacer acá Ganando un peóncito Y listo, tengo un peón de ventaja Lo cual es bastante bueno Y ahora me voy a comer esta torre Vamos a esperar a que mueva la dama Y me como la torre, perfecto Me juego acá Visto Un... Más 5 puntos el día de hoy Eso está bastante bien Bastante bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Eh... Vamos a continuar con otras partidas Eh... Vamos a ver... Otras partidas diminuto Ajá... D4, kawaii f6 D5, alfil e7, enroque corto Bueno... Todo esto es teórico, me imagino Acá voy acá Vean por... Alfil acá nomás Ajá... Eh... Eh... Ok, aquí nomás Vale... Me parece bien Mmm... No se ha jugado, ¿no? Bueno... Está bien Vale... Qué peligroso He perdido dama He perdido dama Ojo con eso Pero es una partida de un minuto Así que... Todo... Todo está bien Todo está bien No me preocupa mucho tampoco Vamos a ver qué juega Mi rival Este alfil es muy bueno, eh Este alfil es muy bueno Me lo dio Ahora le voy a poner las torres en séptima Claro... Yo me voy a coger acá, le como nada más Y... Le paso las torres Sin ningún problema Quiere jugar ahí Bueno... Y estamos... Bueno, estoy inferior todavía, ¿no? Pero él se vio en la obligación de... De... Regresar la dama, ¿no? De lo que estaba bien en esta posición Pues decide... Devolvermela Ajá... Ok... Mmm... Sí, bueno, acá tengo un problema muy serio Bueno, ya quedé perdido, ¿no? Igual está bien, está bien Eh... El arte en el tablero Claro... Claro que sí Mándame un reto, mándame un reto No sé cuál es tu usuario Yo soy Diego Y en abajo, sí Lisandro Arias Digo, ¿qué libro me recomiendas para estudiar la defensa siciliana? Eh... La defensa siciliana yo no la estudié con ningún libro en particular A mí me la enseñaron Y te recomiendo que ese sea el camino que uses ¿Por qué? Porque actualmente... O sea... Libros de la siciliana actuales no conozco Recuerda que las aperturas van cambiando, van evolucionando Entonces es mejor que compres un curso que te enseñen Yo mismo tengo el curso de jugar a la Nathdor Es un curso bastante completo de la defensa siciliana Nathdor Eh... Pero en sí no te recomiendo ningún libro Sino que tengas a alguien que te pueda enseñar Eso, ¿no? Eh... CorimarkXD Ok... Mándame un reto A ver, ¿te busco a ti? No te encuentro No te encuentro Si no envíame un reto en liches Corimark No te encuentro en... Todo eso es tu nick Corimark Slash 2080 Así es Ese es tu link Ok, juguemos una partida Voy a retarte Voy a mandarte un desafío ¿Qué te parece si jugamos Dos minutos con un segundo de incremento? Te acabo de enviar Una amistosa Un bullet de 2 más 1 A ver si lo aceptas Te lo acabo de enviar Entonces, Lissandro, como te decía Te recomiendo que busques un curso, ¿no? Porque los cursos están más actualizados En realidad, si tú te pones a estudiar Por ejemplo, la Ciciliana Nathdor De un libro de los años 80's Eh... No vas a... Quizás a conocerlo mejor, ¿no? Porque la teoría va evolucionando cada cierto tiempo Bien, estoy jugando contra... Con Imark Marco, ¿no? Ok, peón D6 Vamos a jugar una Ciciliana, de hecho Posiblemente una Nathdor Kawaii F6 Peón A6 Nathdor Defensa Ciciliana Nathdor E5 Alfil E6 Y bueno, a mí me gusta jugar H5 en esta variante Para evitar la entrada, el avance G4, ¿no? Me lanzo con B5 Le juego alfil E7 Como acá Ojo, caballo B6 tocando el peón de D5 Le como aquí La idea de caballo B6 es comer el peón de D5, ¿no? Entonces, yo acá ya me siento bastante cómodo con el peón de ventaja Me enroco No me imagino, creo que haya mayor problema si me enroco en esa posición Eh... Yo te voy a comer aquí Sí, te voy a comer, supongo Ok, como Y... Juego... A5 sin perder el tiempo, ¿no? Si me como el peón de B5, bueno Peón por... A4 Y me lanzo con todos los peones porque es lo que uno tiene que buscar hacer cuando está atacando Lo mismo que él me está haciendo en esta posición, ¿no? Hmm... Realmente me molesta G5, G6 Me molesta mucho ¿Será muy grave eso? Esa es la pregunta ¿Será muy grave que me haga todo eso? Bueno, vamos a averiguarlo Siempre tiene un hack ahí, que molesta Estoy perdiendo mucho tiempo Lo voy a jugar... Lo voy a jugar acá nada más Caballo acá Caballo H7 Un poco para demorar el avance en G5 Y... Nada más Vamos a entrar a esto Vamos a entrar a esto El día de hoy subí un video bien interesante a mi canal Espero que... Hayan tenido la oportunidad de verlo Está bien... Bien interesante Traté de... Hablar de un tema... Importante del entrenamiento del ajedrez Con respecto a cómo la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? En el ajedrez Cómo ahora tenemos más tiempo para jugar Pero menos tiempo para... Y eso a veces conlleva tener menos tiempo para realmente hacer lo que importa, ¿no? Que es... Entrenar Ok, te voy a jugar... Te voy a jugar acá Torre B8 Así que les recomiendo ver ese video que está bastante bueno Hola Enrique, soy peruano Soy de Perú Ahorita son las... Diez... Diez este... Diez y trece... En Perú ¿De dónde eres tú, Enrique? Peón por... Y bueno, mi posición me gusta bastante, ¿no? Tenemos igual número de peones, pero mi ataque... Aparentemente llegó primero, ¿no? Llegó primero Entonces... Ese es un... Ese es un win para mí, prácticamente Ese es un win para mí Voy a intentar hacer esto Este caballo es una... Es un fastidio, ¿no? Sí que me fastidia mucho Eh... Voy a jugarle a... A ver, le voy a jugar acá Y bueno, vamos a ver cómo se da esta posición acá Yo me siento con mucha ventaja, pero... Igual falta mucho, ¿no? No es tan fácil consolidar esto Alfil acá Ok... Eh... Aquí... Torre de cinco... Vamos a ver... ¿Qué me dicen en los comentarios? Él es de México Ok... Oh, Lisandro, en Argentina Sí, en Argentina son dos horas de más, ¿no? Me imagino... Wow, esa jugada... No me la esperaba en lo absoluto, ¿eh? Eh... Buena... Buena jugada de parte de... De Marco Eh... Pero bueno, no estoy obligado a tomar, ¿no? Le voy a jugar acá A ver qué pasa Y nos... ¿qué? Nos empieza a quedar poco tiempo los dos Híjole Era buena jugar, este... En esta posición, jugar caballo G5 Era muy buena Bien... Bien... Buena partida, este Marco Caballo G5 se te escapó, ¿eh? Esa jugada hubiera sido muy interesante Porque me atacabas la dama Y amenazabas mate en una No, mate en una no Pero igual la torre podía entrar por la F Y... Eso sí que era... Era bastante duro Bastante duro de jugar Bastante, bastante duro Bueno... ¿Te animas para otra partida? O... O no, este Marco Para los que están viendo esto Me gustaría que... Me gustaría hoy día hablar un poco Sobre las metas que tienen con el ajedrez Eh... No sé si ustedes pueden compartir eso conmigo Ahí en este momento ¿Cuál es su puntaje actual? Y a dónde les gustaría llegar, ¿no? O a dónde creen que podrían llegar Como base Para luego pensar en otras cosas A lo mejor los puedo orientar mejor Si ustedes me comparten eso Bien... Parece que no quiere jugar más Vamos a... Vamos a... Empezar a jugar partidas Blitz En esta plataforma De 3 más 2 Vamos a ver hasta dónde puedo llegar Vamos a ver hasta dónde puedo llegar Vamos a ver hasta dónde puedo llegar Actualmente estoy en 2344 Vamos a ver si puedo llegar Hoy día... Pasar los 2360 Estoy a 15 puntos Me gustaría avanzar por lo menos 10 puntos Pero no sé cómo va a terminar esto, eh Entonces voy a jugar a la siciliana Peón C5 Caballo F3 Peón D6 Peón por peón Caballo F6 Y voy a hacer A6, ¿no? Aunque alfil D3 es una valiente extraña Bueno, me hace esta jugada Ok... Le voy a jugar Caballo C6 Peón por... Peón E5 Tengo esta casilla Tengo esta casilla que me gusta Y... Dama C7 para salir de esta... De esta molesta columna Y bueno... Y bueno... Le puedo jugar alfil G4 Pero... Le voy a jugar alfil acá Para provocar F3 Ok... Le voy a jugar alfil D6 Entonces... He provocado este avance Que... Es bueno para mí Si D5 ahora peón por peón por peón por Peón por caballo por Me gusta... Me gusta bastante ¿Qué pasa? Si acá... Eh... Caballo por... Alfil por... Tiene alfil por... Eh... No, no tiene alfil por... No puede hacer alfil por... Creo... Si no puede hacer alfil por... Uy... Mi cámara... Mi cámara... Se ha... Se ha trabado... Ahora sí es todo bien... Ok... Continuemos con esto... Peón por... Le voy a hacer caballo por... Y... Bueno... Me parece que tengo una buena posición... Dentro de todo... Me parece que tengo una buena posición... En este momento, ¿no? Si alfil por A6... Tengo D7 haciendo jaque, ¿no? Y ahora le voy a jugar... Si caballo de 3... Me va a jugar alfil por... No puede... Eh... Me puede jugar D7 por... Eso sí... Pero yo tengo... Alfil de 6... Dama de 4... Eh... Amenazando mate... Alfil por... Caballo acá... Dama por... Peón por... Caballo por... Torre por... Vamos a ver... Eh... No me gusta... No me gusta... A ver... Caballo acá... Tiene dama por... ¿No? Dama por E5... Alfil de 6... Y tiene la jugada... Alfil por H7... Rey por... Y dama por... Dama por alfil... Dama por... Torre por... Y nada... No estoy bien ahí... Yo creo que le voy a jugar acá nomás... Alfil en D6... Alfil F6... Y vamos a ver... Alfil F6... ¿Qué voy a hacer? Caballo F4... Me va a jugar alfil F1... Seguramente... No me jugó ahí... Ok... Eh... No estoy adivin... No estoy... No estoy viendo nada de lo que me está... Realmente amenazando... ¿No? Eh... Torre C8... Vale... Le voy a jugarle... No sé si torre C8... Torre... Creo que acá nomás, eh... Torre C8... Entonces mi caballo me gusta porque no lo puede botar... No puede jugar G3 por caballo H3... El único problema en esta posición que yo creo que puedo tener... Es el problema del tiempo, ¿no? Tengo muy poco tiempo en esta posición... Eh... Vamos a ver cómo eso juega... ¿En mi contra o en mi favor? En mi favor no creo, pero... Ahora él tiene torre C1... Yo voy a responder seguramente con dama B8... O... Me parece que puede ser interesante la jugada dama E7... Aunque tiene caballo B6... Hmm... Creo que he subestimado mucho mi caballo acá, ¿no? El alfil N4 está bien... El alfil acá está bastante bien... Me he equivocado en valorar la posición... No era la jugada alfil F6... No era la jugada alfil F6... Ahí en el orden... Me he equivocado un poco... A ver... ¿Qué dice Alex? Tengo 1300... Quiero llegar a los 2200... Ok, Alex... Esos son 900 puntos... Yo te pregunto... Actualmente... ¡No! Mouselip... ¿Me lo perdonará? No quise ser alfil F7... Ok, muchas gracias... Buen hombre... Este... No quise jugar alfil F7... Ok, Alex... Me dices que 1300, ¿no? A 2200... Bueno... Son 900 puntos... Yo te pregunto... ¿Cuánto tiempo llevas en el ajedrez? Y... ¿Qué estás haciendo actualmente para llegar a ese puntaje? Porque no es nada fácil... Dar un... Un salto de 900 puntos, ¿no? Hay que meterle horas de entrenamiento a esto... Entonces... Si tú me dices... ¿Cuánto? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué clase de entrenamiento estás llevando? Quizás te puedo orientar un poco mejor... Eh... Caballo S5... Voy a jugar acá... Y... Peón por peón... No me importa nada aquí, eh... No me importa nada... Tengo los penes doblados, pero... No tiene... Ahora, ahora no tiene como aprovecharlos... Si no me equivoco, así que... No me parece tan grave lo que acabo de hacer... Eh... Vamos a ver... Lisandro tiene actualmente 1.387... Su objetivo es llegar a los 1.400... O sea, a los 1.700, ¿no? Ok... Me parece... Me parece bien... Me parece bastante bien, Lisandro... Que quieras llegar a esa cantidad... Bastante razonable... No es nada difícil llegar a los 1.700... En liches, déjame decirte... Claro que son 300 puntos, ¿no? Pero... No es nada... No es tan complicado, en realidad... Caballo acá... Caballo acá... Caballo acá... Vale... Le voy a jugar caballo acá... Dama por... Y amenazo de 4... Bueno, de 4 no es una amenaza como tal... Eh... Le voy a jugar acá... A ver... ¿Cómo le juego a esto? ¿Cómo le juego a esto? A ver... Ojalá pudiera cambiar cosas aquí... Ok... Lo voy a jugar así... 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 Y... Me deshago esto... Y no he calculado muy bien este final de peones, eh... Pero... Puede ser que... Ok... Somos 4 contra 4, ¿no? Eso podría terminar en tablas... Pero en realidad... Tengo este peón pasado... Él todavía no tiene un peón pasado... Yo voy a traer mi rey inmediatamente hasta acá... Ok... Esa jugada no me parece... Tú no puedes jugar ahí todavía... Ok... Bueno... Ajá... Eh... Bien... Esto... Esto debería acabar en tablas... Si no me equivoco... Bueno... Te juego acá... Creo que acá me he equivocado... No... No sé... No... 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 Bueno... Eso va a ser tablas... Definitivamente esto va a ser tablas... Y... Buena partida, eh... Buen partida... Debería salir su revancha. Una partida muy peleada para los dos. Muy, muy peleada para los dos. Ok. Voy a jugar un peón dama. A ver qué tal me va. Yo juego peón rey y peón dama. Así que eso es bueno. Vamos a ver qué dicen acá. El arte en el tablero. Yo tengo 15 y estoy practicando diario del ajedrez. Quiero llegar a ser GM. Sí, bueno. Recuerda que entrenar y practicar son cosas diferentes. Practicando, practicando no se va a mejorar mucho. Pero entrenando diariamente vas a llegar lejos. Amigo. Así que mientras más recurrente sea tu... Mientras más... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se jugaba esto? ¿Lo he jugado bien? Claro, lo he jugado bien. C5 en esta posición, eh. Voy a jugar acá. Mientras más recurrente sean tus sesiones de entrenamiento, mejor va a ser, créeme. Mejor va a ser. Mientras más, 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 claro. Mientras más constancia hay en el entrenamiento. Yo, por ejemplo, trato de entrenar todos los días. Aunque sea dos horas diarias. Y en eso estoy. Alex Vega. Tenía 950 iniciando el año. Estoy haciendo a la semana tres días y una hora de táctica. Muy bien, Alex. Vas por buen camino, amigo, eh. Vas por buen camino. Cristóbal Chess. Tengo 1908 en Liches y me gusta llegar a los 2300 como tú y se hace que se puede más. Creo que sí, Cristóbal. Hay que entrenar. Hay que entrenar y ser constantes con el entrenamiento, ¿no? Eso sobre todo. La constancia es clave. Es muy importante. Bueno, le como el fil por caballo en esta posición. No me hago mayor problema. Y si viene esto, le voy a jugar caballo de 2. Lógicamente me va a hacer peón por. Torre C1. Torre C1. Bueno, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos aquí? ¿Le puedo hacer Dame F4? A ver, le voy a jugar Dame F3 para asustarlo, ¿no? Aunque no creo que lo asuste, pero vamos a ver. Bueno, nunca sabe. Dame F3. La idea es tocar esto. Me parece bien. Le voy a jugar acá. H4. Y ahora que el ataque va a ser así, va a ser bastante interesante mi ataque. No sé qué tan bueno habría sido para él jugar. Esa jugada me da ventaja a mí. Ok, acepto. Entra al final. Al fil de 3. Y esto es ventaja blanca. Esto es ventaja blanca. Por donde lo vean. ¿Cuántos peones tenemos? 6 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene peón de más. ¿Qué tal un C5? ¿Qué tal un C5? Kf3. Ok. Me parece perfecto. Le voy a jugar... H5. Este va a ser mi plan. Torra acá para el filpor. Si sale el plan voy a quedar muy bien. Pero igual tengo que tener mucho cuidado. Yo creo que no debería igual cambiar ese... Debería buscar maniobrar con el caballo más bien acá. Yo siento que tengo ventaja, pero se me está empezando a ir esa ventaja. Torre F4. Caballo ahí. Me conviene mucho que él empiece a retroceder con las piezas. Bastante en realidad. No vi esa táctica. Qué lástima, ¿eh? No vi esa táctica. Una táctica muy... No tan complicada de ver en realidad. Él estaba esperando que yo juegue ahí. Me estaba esperando. Pero bueno. Vamos a continuar. No todo está perdido. No todo está perdido. Tengo acceso a esta columna. Tengo acceso a esta columna. Se puede venir el contrajuego. Tío, qué lástima, ¿eh? De verdad. ¿Ojo? Ojito, ¿eh? Me he comido una tras otra. Ok. Ok. Esa partida me ha dejado bastante molesto. No he debido a perder así. A ver. ¿Cómo te recomendaría entrenar, Marco, actualmente? Para empezar, no te recomiendo que te pongas deadlines en el sentido de llegar hasta el 25 de diciembre a tal puntaje. Porque eso te va a estresar bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes que subir 300 puntos en 3 meses, tendrías que estudiar prácticamente diariamente, ¿no? Entonces, no sé qué tan positivo sea para ti. Si tienes la disponibilidad de entrenar diariamente, dale, ponte una deadline así de llegar a diciembre a esa cantidad. Pero si no estás entrenando diariamente, muy difícilmente subes cientos de puntos. Que no es imposible, ojo, ¿eh? No estoy diciendo que sea imposible. Simplemente que, pues, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles nada más. Ok, esta anterior derrota me ha dejado bastante... ¿Cómo decirlo? Me ha dejado un poco molesto. No molesto, pero... Decepcionado un poco, porque la posición era bastante buena para mí. Si no que me he comido dos tácticas así increíblemente. Increíble. Este tipo, tácticamente hablando, es muy bueno. Tengo que jugar caballo acá. Y me da unas ganas de jugarte... Caballo por... Dama jaque, no puedo. Le voy a jugar acá. Y le voy a jugar... A ver, le voy a jugar acá. Caballo g4. Una pequeña trampa. No creo que no la vea, ¿eh? Estoy amenazando dama jaque y, pues... Eso, ¿no? Estoy seguro que la va a ver. Definitivamente. Pero lo importante es ganar tiempo para que él se apure, ¿no? Yo... La verdad es que la partida anterior fue desastrosa para mí. Enrique, ¿cuál es el estilo de la escuela cubana? No lo sé, la verdad. Me puedes decir, me puedes indicar. No estoy familiarizado mucho con la escuela cubana. No he jugado torneos panamericanos, pero sí jugué un torneo sudamericano. Cuando tenía... Cuando tenía... ¿Cuánto? Tenía 15 años, creo. 16 años. Muy bien. Esta jugada g3 me parece innecesaria. De hecho, me ayuda más a mí que de lo que lo ayuda a él, ¿no? Si no gano esta partida... No sé. ¿Ya puedo jugar caballo acá? ¿Ya puedo jugar caballo ahí? Es una pregunta. Le dejo al caballo g4. Y me voy poniendo en una posición interesante. Me empiezo... Me empiezo a... Arrollarlo poco a poco, ¿no? Le dejo arpeón por... ¿Ok? Y dama h5. Entonces todas mis piezas empiezan... A prepararse para el asalto final. Y ojalá le pueda hacer el punto. Ojalá. Ojalá, ¿eh? Ojalá se dé. Si me mueve el alfil, por ejemplo, a c1, creo que tengo torre por. ¿Habrá algo más fuerte que torre por? Tengo varias opciones buenas aquí. Pero varias opciones... Bastantes opciones buenas. Yo creo que voy a jugarle... Simplemente caballo por. Y no me voy a complicar tanto la vida. Sí, caballo por me parece interesante. Ah, me va a tomar caballo por. Pero siempre tengo alfil por, ¿no? Bueno, he conseguido ventaja en esta posición. He conseguido ventaja. De todas maneras. Le voy a jugar acá. Alfil g4. Entonces, tengo la pareja alfiles. Tengo un peón de ventaja. Ya, si no gano esto... No gano nada, ¿eh? Si no gano esto... No gano nada, en realidad. Y bueno, vamos a continuar leyendo las preguntas. Sí, 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 sí. Dame un segundo que voy a compartir mi Facebook ahorita. Tengo un grupo de Facebook. Te animo a que te metas y veas qué tengo por ahí. Ahí estoy publicando varias cosas interesantes. Varias cosas interesantes. Que te pueden ayudar. Que te pueden ayudar definitivamente. ¿Cómo le gano? Yo creo que... Torre 8. Vamos mejorando las torres. Interesante. Qué interesante. H5, H4, H3. Le van a avanzar todos los peones. Lo que yo quiero hace rato es que él... Él saque este caballo de acá para yo poder jugar alfil por y dama por F4. Y claro, él no se va a dejar tampoco hacer eso, ¿no? Con mucha razón. Él le voy a jugar acá. Pon por. Claro. Claro, 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 claro. No sé si es momento de jugar acá. Pero voy a jugar acá igual. Y te voy a jugar... Te voy a jugar, te voy a jugar... Torre acá. Acá tengo que presionar bien. Tengo que presionar bien. No importa cambiar damas en realidad. Es parte del... Es parte de... Del espectáculo. Y listo. Esto ya debería ser 1.5 a 1.5. Buen match contra Gastón, ¿eh? Buen match. Ese tipo... Juega bastante bien. Bastante duro. Bastante duro. Vamos a leer las... Ahorita voy a leer las preguntas. No estoy tanto pendiente del chat porque ya queda pocos segundos. Pero ni bien termine esta partida. Voy a responder lo que queda pendiente, ¿ok? Debería abandonar ya. Debería abandonar. Abandonó. Ok. Ahora sí. Ahora sí vamos a responder las preguntas. Este... Bien. Para empezar... Les dejo... Con respecto a tu pregunta, Marco. Acá les dejo el link del grupo de Facebook. Manden su solicitud y entren. Les acabo de dejar mi grupo de Facebook. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Piero? Un abrazo. Un abrazo enorme. Espero que estés todo bien en tu casa. Que tu familia esté muy bien. Lisandro. Diego, ¿podrías ver mi estudio en licho sobre la defensa siciliana? Sí. Mándame el link ahorita, Lisandro. Y lo vemos con todos acá. Si quieres. Vamos a ver el estudio de la siciliana de Lisandro. Mándame el link y lo vemos. ¿Qué te parece ese estilo? Lo ves... A ver. A ver. Vamos a ver lo que me dice Enrique. Bueno. Se supone que porque no lo he llevado muy a cabo. Es una hora de táctica después de una hora de estrategia. Y por último, una hora de estudio de posiciones típicas. ¿Qué te parece ese estilo? ¿Te lo ves eficaz? Bueno. Mira. Yo te voy a contar un poco mi experiencia. Para empezar. ¿De dónde has visto eso? Si es de un consejo de un maestro que lo llevó a mejorar. Está bien. Me parece que es una idea bien interesante de... ¿Cómo decirlo? De concretar algunos aspectos que hay que mejorar. ¿No? O sea. Para mejorar en ajedrez tienes que hacer táctica. Me parece genial. ¿Una hora de táctica? No lo sé. Yo no haría una hora de táctica. Recuerda que cada jugador... Uno entrena en base a su nivel y a sus dificultades. ¿Verdad? Entonces decirte que hay un método para mejorar, no sé... Y que sea aplicable para todos, no lo sé. Yo no entrenaría una hora de táctica. ¿Ok? Aunque sí es cierto que yo he pasado horas resolviendo problemas de táctica... Y de combinaciones bien difíciles en los que tienes que desarrollar... O sea, usar mucho el cálculo. Por ejemplo, hay un libro del que yo estuve estudiando hasta hace poco que se llama... Enciclopedia de combinaciones. Que tiene problemas muy difíciles. Pero muy difíciles. Y que en seis problemas me he pasado una hora y media o dos horas estudiándolos porque son muy difíciles. Entonces, te estoy hablando de las épocas en las que yo estudiaba entre tres y cuatro horas. Que es cuando recién empezó esta pandemia, por así decirlo. Yo no estudiaría una hora de táctica, una hora de estrategia y una hora de estudios de posiciones típicas. Yo no haría eso. ¿Ok? Lo que yo haría, Enrique, es ver dónde estás actualmente. Ver tus fallas. Y recién ahí te diría... Ok, haz 20 minutos de táctica, pero le vamos a centrarnos en hacer tanto de estrategia y tanto de posiciones típicas o tanto de finales. Pero no te podría decir, haz este procedimiento que te va a llevar lejos. Ahora bien, si tú recién estás empezando en ajedrez, te animo a que hagas estas tres horas diarias. De todas maneras vas a mejorar. Porque son tres horas resolviendo problemas. Vas a mejorar. ¿Ok? Entonces, te lo borra Elisandro. Te lo borra. Qué extraño. Qué extraño, Elisandro. La verdad no... Creo que es porque hay una opción. No sé, Elisandro. A lo mejor me lo puedes enviar por el grupo de... Me lo puedes enviar por el grupo de Facebook. Me lo sé. Me lo puedes enviar por el grupo de Facebook. El que acabo de poner. El link que acabo de poner. A lo mejor por ahí yo lo puedo chequear tu estudio. Porque me gustaría, me gustaría. Mañana podemos jugar partidas sin niches. Es que yo prepararme para el Nacional de la Sub-16. Mañana voy a estar un poco ocupado. Lo siento, no creo que pueda jugar contigo mañana. Pero... Pero podemos jugar hoy, ¿eh? Podemos jugar hoy. Suprime la parte inicial de la dirección. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Enrique? No te entiendo cuando dices suprime la parte inicial de la dirección. No entiendo muy bien. Ok, voy a... Mientras tanto voy a jugar otra partida. A ver. Ah, ok, ok, ok. Pero yo no lo veo, ¿eh? Yo, por alguna razón... No veo el... El... El link. Marco. Bueno, para quienes no saben quién es Marco, Marco es el arte en el tablero. Marco, este. Yo no te recomiendo que estudies el manual de la enciclopedia de combinaciones. Es un libro muy avanzado. Los problemas son muy fuertes. Y... No estoy... No estoy... No estoy menos presionando tu nivel ni nada por el estilo. Pero creo que ese libro no te ayudaría actualmente. No te ayudaría. Te lo puedo pasar si deseas. Escríbeme... Ahora es un poco complicado mandártelo por YouTube. Pero si me escribes por interno te lo puedo enviar. Únete al grupo de Facebook. Igual es complicado, ¿no? Cristóbal, ¿cuál es el estudio de la Najdor? ¿A qué te refieres con el estudio de la Najdor? Exactamente. ¿A qué te refieres con el estudio de la Najdor? Bien, voy a jugarme unas partidas más. Aquí en Perú hace un frío tremendo. Por eso estoy con Chalino el día de hoy. Me enfermo bastante con la humedad y con el frío. Me va re mal. Re mal. Vamos a ver. Algo importante que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es que no copien y peguen los programas de entrenamiento que ven por ahí. O sea, a lo mejor pueden ver en una entrevista que un maestro dice, bueno, hice yo cuando quise ser maestro, pues entrené dos horas de cálculo, una hora de finales y una hora de táctica. O sea, no copien y peguen eso. Porque digamos que, claro, o sea, quédense con lo positivo que es darle tiempo al entrenamiento y hacer problemas de ajedrez que está bastante bien. Pero lo que una persona hace no necesariamente aplica para la otra persona. Porque cada uno tiene diferentes niveles y diferentes necesidades, ¿no? Ustedes pueden hacerlo. O sea, tampoco es que vayan a empeorar si ustedes entrenan cuatro horas diarias. O sea, van a mejorar, ¿no? Pero digamos que si tú no tienes el tiempo de copiar y pegar el entrenamiento de esa persona, entonces busca algo que no sea tan sacrificado, pero que tú puedas replicar. Hace años no juego esta apertura con blancas. Pero hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo y, honestamente, ya me olvidé cómo era esta cuestión. Me va a jugar dama g6. Y esa jugada me parece un error, ¿eh? ¿Qué pasa si caballo h4 aquí? ¿Le voy a jugar caballo h4? No, caballo h2 nomás. O caballo h4. Que le juego. A ver, te voy a jugar acá. Dama d6. A ver qué tal, ¿no? Ok. Dama k. No te voy a cambiar, obviamente, las damas. Ni lo sueñes. Hace muchísimo tiempo. Es que no te imaginan la cantidad de tiempo que no juego esto con blancas, con las piezas blancas. Hace mucho, mucho tiempo. A mí me gustaba jugar esto con blancas, a pesar de que tengo un peón de menos, por la actividad, ¿no? Ahora el caballo va a pasar por acá. Y la torre va a pasar por acá, atacando la G, va a ser el alfil. Es una posición muy interesante. Muy interesante. Cuando a mí me enseñaron esto, flipé. A mí me gustaba mucho este esquema. Con blancas. Y me estoy animando a jugar peón dama de nuevo, después de mucho tiempo. Porque yo empecé jugando peón rey, luego peón dama. Y ahora, cuando empezó la pandemia, empecé a jugar peón rey nuevamente. Y ahora estoy jugando peón dama de otra vez. Esa es la ventaja de saber dos aperturas, ¿no? Aunque yo considero que mi teoría de peón dama está un poco... No desactualizada, pero... Lo bueno es que todavía me acuerdo, porque la he estudiado y he hecho el trabajo, ¿no? Bueno, voy a recuperar mi peón. No me importa perder un poquito de ataque. Voy a recuperar el peón. Lo voy a recuperar, cueste lo que cueste. Esa jugada me pareció muy interesante. Muy, 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 muy interesante. Claro que su idea es liármela bastante con ese alfil, ¿no? Bueno. Creo que tengo que sacar a la dama. Creo que me haría bien sacar a la dama. La pregunta es, ¿dónde? O jugarle caballo... Vamos a ver qué pasa si le juego caballo acá. Me dañe caballo de cuatro. Interesante. Muy interesante. Le voy a jugar dama de seis. Y vamos a... Vamos a una posición... Muy... Muy interesante. En la que ambos tenemos... Ah, él tiene peón de más. Tiene peón de más. Pero... Yo tengo la pareja alfiles. La torre en la séptima. Vamos a ver cómo se da esto. Juraba que teníamos un igual cantidad de peones. No sé por qué. La verdad no sé por qué juraba eso. Ok. 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 Lo acepto. Dama por. Alfil por. Torre por. Bueno, parece que voy a tener que dar mi pareja alfiles. Parece que voy a tener que dar mi pareja alfiles. No lo sé. ¿Tendré que darla? Es que me preocupa mucho... Me preocupa mucho... Esta jugada. Ok. Voy a jugarle dama por dama. Y... Voy a jugar acá. Me voy a jugar aquí. Me voy a jugar aquí. Ok. Tengo la torre en séptima. Eso es bastante bueno. Una torre en séptima. Es muy bueno. Amenazo caballo f5 también. Aunque tiene alfil de 7, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Esa jugada. Esa jugada, eh. Lo voy a hacer f4. Lo voy a hacer f4. Y ya lo empiezo a poner en problemas. Ya lo empiezo a poner en problemas con f4. Creo que no la vio. Aunque tenía f4 antes. No sé por qué no la hice. F4 antes hubiera sido más fuerte. Ajá. Claro. F4 antes hubiera sido mejor. De todas maneras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Torre acá. No, esa jugada no es buena. F5. Se me escapó, eh. Se me han escapado varias. Se me han escapado varias. Se me han escapado varias. Ni modo. Ni modo. Ni modo. No sé ni qué estoy haciendo, la verdad. La verdad es que no sé qué estoy haciendo. Voy a jugar acá. Para caballo de 5. Debería haber cierta compensación, ¿no? Poco a poco voy tratando de mejorar la posición. Si es que se puede mejorar en algo esto. No me gusta mi posición. Un, una, una... Un error. Como dirían, blunder tas blunder, ¿no? Torre acá. Error tras error. En serio, error tras error. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué... 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 Qué mal. Qué mal. Qué mal le jugó esta partida, en realidad, al final. Porque estaba... Estoy segurísimo que tenía ventaja. Estoy segurísimo que tenía ventaja. Eso es también... El blitz es muy engañoso, ¿no? El blitz es muy engañoso. Si se come torre de 8, si se come torre de 8, no creo que se coma torre de 8, honestamente. Pero uno nunca sabe. Tengo unos trucos todavía. Voy a jugar acá. Y bueno, eso es... De alguna forma... Estoy remontando. De alguna manera. De alguna manera, ¿eh? Esa es tablas. Esto es fijo a tablas. Ok, sí, es tablas. Esto es tablas. Ok, logré salvar la partida, no sé cómo. No sé cómo he logrado salvar esta partida. La verdad... Estaba perdido. De hecho, estuve ganando, ¿no? Pero... Vamos a hacerle empate porque es a tablas. Ok, vamos a ver qué me dicen por acá. Había un estudio de liches. No, el estudio no era mío, era de Lisandro. Pero no me llegó a mandar el link. Todavía. Entonces, no lo he podido ver. Lástima. Igual les he dejado yo el link del grupo de Facebook para que se metan. Y ahí, Lisandro, me puedes enviar el... O publicar el... ¿Cómo decirlo? Mandármelo por el chat personal o... No sé. Por ahí me lo puedes enviar. Ok. ¿Hay título de maestro nacional? Sí, en Perú hay título de maestro nacional. Claro, me lo puedes enviar por liches, de Lisandro, claro. Hola, Enrique. No, no uso el sistema Londres. No me gusta... No me gusta... No me gusta... El sistema Londres con blancas. Me gusta jugar contra el sistema Londres. He encontrado una manera que se acomoda mucho a mi estilo. Pero con... Con negra... Con blancas no me gusta el sistema Londres. Ahora, son cuestiones de gustos, ¿no? Hay gente que le gusta. Igual... Yo creo que todo ajedrecista que solo juega la Londres, pues tiene... Un tope, ¿no? Bien, una dragón. Una dragón. Una dragón. Yo no voy a jugar al fil C4. No uso esa línea. Uso dama D1 y enroque largo. Vale, esa jugada. B5. Esta jugada sé que es inferior. Se lanza con todo. Ok, me parece correcto. Voy a hacer H4. Y si B4, le juego caballo D5 y ya. Voy a hacer G4. Y aquí le voy a jugar... Creo que caballo D5, ¿eh? O al fil D3. Me gusta caballo D5. Le voy a hacer caballo D5. Y no me importa que peón porpo le meto H5. Entonces ahora estoy jugando un... Peón rey. Un peón rey. Y acá yo voy a salir de la teoría. La verdad es que no sé qué está pasando. No me he enterado aún. Le voy a meter H5. Y le voy a jugar... Al fil H6. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? No estoy seguro de qué está pasando. No... No estoy seguro. Pero yo creo que él tiene que jugar E6. No, no ha jugado E6. Entonces yo voy a jugar torre por caballo. Y... Ahora le voy a hacer D5. Entonces por eso él tiene que hacer E6. Para evitar D5. G5. Muy bien. GG. Vamos a ver otra partida de 3 más 2. Lissandro, no he visto tu estudio, lamentablemente. Envíamelo por el chat de Liches. Y lo vemos, ¿eh? Te juro que lo vemos. Ok. Esto va a ser una Londres. D5 juego yo. Y juego al fil F4. Esta valiente me gusta. Porque le quito de una vez. Propongo el cambio ese al fil, ¿no? Entonces... Me agrada jugar así con... Con negras. Y bueno, acá el orden influye más o menos. Pero eso son los mismos planes. No ejercer 5. Caballo C6. Golpear en el centro más adelante. Y si él juega ahí prematuramente. Yo le voy a hacer... Enroque nomás. Y ya. Estoy muy tranquilo aquí, ¿eh? Uy, mi cámara se apagó. Mi cámara se me ha apagado. ¿Desde cuándo mi cámara se ha apagado? Que ni he enterado. Ok. Ahora sí. No sé en qué momento se ha apagado la cámara. Ni cuéntame. Ok. Voy a jugar Caballo C6. Y listo. Me parece que es un esquema sólido. Ahora... Vamos a ver cómo me va, ¿no? Caballo por... Nah. Dama C7 puede ser. Vamos a jugar Dama C7. Y eso, ¿no? Y eso. Bueno. Esa jugada. ¿Cómo era esto? A ver, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Caballo D7. No hay alfil por, ¿no? No, no hay alfil por. ¿Hay un Dama H5 o no hay un Dama H5? No, porque tengo... Le voy a jugar Caballo D7. A ver qué pasa. Caballo D7. Y le voy a hacer F6, ¿no? Voy a buscar hacer un F6, quizás. O de plano un F5 también. A ver, si F6, ¿qué pasa si Dama H5? Es una buena pregunta. Voy a tener que jugar F5. Creo. No me queda de otra, ¿no? Entonces le voy a jugar F5 directo. ¿Y ya? Así es como juego esto, señores. Ahora le voy a jugar acá. Y después le como, ¿no? Entonces, así como él ha puesto sus peones, yo también voy a poner mi caballo. Voy a arreglar mis piezas por ahí, ¿no? Le voy a jugar alfil por. Y le voy a jugar caballo... Caballo acá. Entonces, no hay razón para temer en esta posición. Yo estoy cómodo, creo. Si no me equivoco. Entonces, le meto el caballo en E4. Si él me come, yo le como. Tengo la F. Entonces, su pareja alfiles en ese centro cerrado no... Realmente no va a ser una gran diferencia, ¿no? Y ahora me juega la I. Ok, 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 ok. Me parece muy bien. Honestamente, estoy... Considerando jugar Dama K. Pero no se va a tragar eso. No se lo va a tragar. Si Dama I, me puede jugar caballo por caballo. Dama por y caballo D6. Así que no le voy a jugar ahí todavía. Pero G5 se ve interesante. G5 se dio de un G4. No creo que debería ser esto, pero... A ver, G5, caballo por, peón por, toco el alfil. Y se me come con alfil. Claro, viene peón por y acá. Entonces, todavía no. Todavía no. Yo le voy a jugar primero acá. Dama... 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 Dama K. Y... 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 Y ahora... Y ahora... No sé si... Mi tiempo, ¿no? Ok, le voy a jugar caballo acá. Y caballo acá. Si quiere cambiar, que cambie. Y vamos a ver cómo sale esto. Perfecto. Voy a sacar la dama de ahí. Y voy a doblar torres por acá. Voy a doblar torres por la F. El problema es que me ha apurado mucho. Otra vez el tema del tiempo. El tema del tiempo. El tema del tiempo. Es... Es un tema, ¿no? Es un tema... Debería tener algo concreto aquí. Pero no... No sé. No sé. Ok, la voy a jugar acá. Le voy a doblar torres por aquí. Y... Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Igual mi posición es mala. Es bastante... Bastante buena. Pero hay que ver. Todavía no está dicho nada. Tengo que preparar un rey H8 y un G5 en algún momento. Pero con la fórmula que he puesto los caballos. Ajá. Ok, ya empiezo. Quería hacerle otra cosa aquí. Bueno, le voy a poner las torres acá. Quería hacerle peón por y caballo F4. Eso es jugar a ver así interesante. Te voy a jugar acá. Ok, te voy a jugar... Este... Aquí. Ojo. Uf. Ok. Tengo que... No sé exactamente para qué es. Tengo que hacerle peón por peón. Creo que ya es tiempo de hacerle acá. Creo que el Lama ha logrado aquí, ¿eh? No puede tomar peón por peón. Sería un suicidio. Sí, se dio cuenta. Le voy a jugar... Aquí. Le voy a jugar aquí nomás. Uy, mi tiempo. Mi tiempo. Mi tiempo. Mi tiempo, gente. Es que tengo un problema con el tiempo. Esto ha sido tiempo nomás, ¿eh? Que conste que esto ha sido puro tiempo. Pero qué lástima, ¿eh? En serio, qué lástima. Torre de menos por las puras, en realidad. No me gustó cómo me ganó, así que... O sea, claramente he estado dominando toda la partida, ¿no? Pero bueno, así es el blitz. ¿Qué me dicen acá? ¿De qué parte peor eres? Yo soy de Lima. ¿Qué apertura me recomiendas para responder contra el peón rey? Es que solo tengo en mi repertorio. Enrique contra el peón rey. La siciliana siempre es una opción interesante. Siempre es una opción muy interesante. Te recomiendo que la estudies en algún momento. Es buena. Es buena. Qué lástima, de verdad. Qué lástima que haya perdido esa anterior partida. Era mía totalmente. Tengo que verlo. A lo mejor me estoy equivocando, pero estoy casi seguro que yo tenía la ventaja. A ver, Yari. Bueno, tampoco es que tan mía, ¿no? El fil A3. ¿Qué debió haber hecho acá? Bueno, casi toda la partida yo he tenido cierta inclinación, ¿no? De hecho, el fil C8 no fue muy buena. ¿Cuál era el plan ganador aquí? ¿Cómo dice el módulo? Dama C6. Dama C6. Es que él también no estaba haciendo gran cosa. Pues en la torre por acá, bueno, ha sido por tiempo prácticamente. Es un blitz. En fin. Vamos a tratar de nivelar un poco más. No, no conozco la tumba del rey Tamerlán. No lo conozco. Y no he podido pasar de los 2340. Llevo acá casi una hora. En este momento. Ahora jugamos un peón dama, una india de rey. Al fil E2. La verdad es que tengo que acostumbrarme un poco a esto. He olvidado mucho de la teoría. Yo hago el ataque de la bayoneta. Y siempre me he sentido cómodo contra la jugada peor en A5. La voy a jugar acá. Al fil E3. Y si F5, F3. Ok, F3. Seguramente me voy a jugar F4. Pero ya tengo el acceso a F2 con el alfil. Y voy a hacer C5, ¿no? Planes típicos de esta posición. Bien. Ahora. Te voy a hacer C5. Y caballo acá. ¿Para qué caballo ahí? Para caballo acá. Y te voy a jugar caballo acá. Y obviamente lo viste, ¿no? Entonces te voy a jugar a 4. Al fil acá. A5. Al fil B6. Qué duro, ¿eh? Bueno, acá él tiene que hacer un sacrificio mágico de, no sé, alfil por peón o algo así. Si no, no le encuentro mucho sentido a lo que me está haciendo. Pero me parece que lo he detenido bien. Ok. Ok, 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 ok. Ya que ha tocado pensar. Ok, 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 ok. No. Ok, ok, ok. ¿Le sacrifico la calidad o no? ¿Le puedo sacrificar la calidad? ¿Qué dura esta gente? ¿Qué dura esta gente? ¿Qué pasa si cabes de 5? No pasa nada Así es, no pasa nada ¿Debería doblar torres? No me convenzo a doblar torres ¿Qué hago? Torre C1 O un caballo de 2, ¿no? Me parece oportuno un caballo de 2 Caballo de 2 Peón por Peón por Alfil por Y cambiamos Buscamos el cambio de damas urgentemente Y bueno, si no quieres cambiar damas Tengo torre por B7 Así que Eso está bien Eso está bien ¿Qué carrera tengo? Soy actualmente entrenador de ajedrez Trabajo en el colegio claretiano como entrenador de ajedrez Eso es a lo que me dedico Bueno, cambio damas Y llego a un final ganado, ¿no? Me parece que sí Esto debería ganarlo Torre D1 O torre F2 Ahí es Ahí la cuestión A ver, torre F2 ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? En esta posición Vale, KBF3 ¿Qué estoy haciendo? Ya aquí nomás Yo también tengo mis ideas tácticas aquí Te voy a jugar acá Vamos a hacer mate Entonces Creo que eso ya está ganado, ¿no? Actualmente Cuando me preguntan por mi carrera Pues Me dedico al ajedrez O sea, al 100% De eso Vivo actualmente Ok, gané la partida Muy bien A ver, creo que voy a jugar con Shadow A ver, Shadow ¿Estás ahí? Jugamos unas partidas Si es que estás ahí Hola Rubén Hola Rubén ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro que me acuerdo de ti Me acuerdo de la entrevista Que hice para Chessing Colors ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Espero que todo te esté yendo muy bien La verdad Espero que todo te esté yendo muy bien Acá voy a por Shadow Tienes que tener cuidado Con esos detalles tácticos, ¿no? Dame dos Es una jugada mala Pero tienes que tener cuidado Con los detalles tácticos Vamos Vamos con la siguiente E6 Vamos a ver D5 Alfil B4 Alfil B4 En Roque Me parece Y bueno No considero que con Negra se haya sacado gran cosa Pero bueno Pero bueno Quizás un B6 Alfil B7 Buscando el desarrollo aquí Buscando el desarrollo Si conocí a un mexicano Ajercista mexicano En mis torneos No, no he conocido ajercistas mexicanos No he conocido muchos ajercistas mexicanos Como te digo Como te digo No he jugado a panamericanos He ido como entrenador A panamericanos Y claro He visto jugadores de México, ¿no? He estado como entrenador En qué panamericano En el año 2017 Estuve en el panamericano De Costa Rica Y en el año 2018 Estuve en el panamericano de Chile Así es Y claro Ahí había gente De la delegación de México, ¿no? De la delegación mexicana Sí Prácticamente eso Hola Ángel ¿Qué tal? Buenas noches Un poquito tarde Sí, un poquito tarde Ahora voy a tomar campeón Yo contra peón dama En realidad Lo que juego es Una nimso india, ¿no? No de 5 Vamos a ver cómo me va aquí De momento el blanco está bastante sólido Tiene una buena posición Yo solo voy a acomodar mis piezas Ojo, ¿eh? Esta posición está bien Claro Muy bien Buena jugada Buena jugada Dama B3 Recién la vi en el camino Buena Buena, 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 buena Totalmente buena Tengo una posición inferior Tengo que hacer G5 Y bueno Era el alfil G3 mejor, ¿no? Alfil G3 te hubiera dado una gran ventaja Seguido de E6 Y ahí claramente estás superior Ahora Ahora tienes un Ahora estamos prácticamente iguales Y mi posición no es tan Mi posición del rey no es tan mala Como parece Entonces No, me gusta mucho mi posición con negras ahora Mejor era con la otra torre Definitivamente Tiene que jugar con la otra torre Voy a jugar acá Rige 7 Y voy a tener que tiempear a Shadow Buena jugada Partidas bien interesantes Pequeño desliz táctico ¿Cuál es la mejor aquí? Supongo que trae la Dama Supongo U Ok No No fue una buena idea Ajá Me parece bien El tiempo me va a ayudar, ¿no? Y esos dos penes pasados Son muy, muy fuertes Son muy fuertes Prácticamente avanzan solos Se avanzan solos Los peones Ok, creo que esta va a ser la última partida que juego Porque esto Ya son las 11 y 20 Y Bueno, ha sido un gusto tenerlos acá Mañana O sea, hoy día miércoles Porque ya es miércoles No, todavía no es miércoles El miércoles Voy a subir Un video muy, muy Que se quería subir Hace mucho tiempo Y les recomiendo Que estén atentos al canal A las 12 Al mediodía De Perú O sea A las 2 pm Argentina Este miércoles Voy a subir un video muy importante A mi canal Ya se ha programado De hecho Ya lo subí Solo que va a ser publicado A esa hora Bien, vamos a jugar esta última partida Shadow Alfil por C4 Alfil de 3 Ok ¿Cómo se jugaba esto? Y me olvidé Voy a jugar dama C2 Torre de 1 La merano La variante merano A4 Caballo acá Eh No Aperan B3 Bueno, ¿para qué? Acá el 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 negro salió muy bien En esta posición Pero muy bien Pero muy bien Alfil acá Esta es la jugada Que hace rato Debía haber hecho ¿No? Y bueno Vamos a ver con qué toma Ahora yo no sé Qué tan bueno Se va a haber hecho Ese 5 Porque mi posición Pues Me agarra Con todas las piezas Bien desarrolladas No te preocupes No te preocupes Enrique Hazme todas las preguntas Que quieras No te preocupes No me molesta En lo absoluto Que me das todas las preguntas Yo también estoy aprendiendo Yo también estoy aprendiendo O sea Tampoco Aún no soy maestro ¿No? Aún no tengo el título de maestro Me gustaría Estoy entrenando Para que algún día pueda ser maestro Me he medido Me he medido en liches Contra maestros Y en chess.com También Les he ganado Pero vamos que No es lo mismo Jugar partidas blitz Por internet Que jugar partidas pensadas Igual actualmente Estoy entrenando bastante A la par de lo que Estoy trabajando ¿No? Porque trabajo Como dije Soy profesor de ajedrez Así que A ver Esto como lo Qué suerte Que tengo caballo de 4 En esta posición Yo estoy en el grupo Gracias Escúchame Marco Escríbeme Busca mi Facebook Personal No va a ser tan difícil Que lo encuentres Y Escríbeme por ahí Te voy a contestar De todas maneras Te voy a contestar Pero como te digo No te recomiendo El libro De combinaciones No te lo recomiendo Ok Bien GG Buena partida Buenas partidas Gracias por ver Este directo Muchas gracias Este Únense al grupo De Facebook Voy a dejar El link Acá Y Por ahí Estamos en contacto Ahí también me pueden hacer Todas las preguntas Que deseen De hecho Mientras más participación haya Mejor todavía Para todos Para que todos puedan aprender Bien Eso ha sido todo por hoy Les hablado Diego Villanueva Y nos vemos El jueves Voy a hacer un directo Si no me equivoco Y va a ser especial Porque voy a dar Voy a dar una clase De finales Este jueves Este jueves Ok Lo voy a programar Voy a hacer un directo Muy especial Porque Si tú eres de las personas Que se les complica mucho Entender finales Voy a hablar Sobre los finales Y va a ser en directo Para que me das Todas las preguntas Que quieras Sobre finales Finales De ajedrez Es una parte Muy complicada Si es verdad Pero que tiene Muchos beneficios Estudiar a profundidad Todos los tipos De finales Que puedas Empezando por los finales De rey y peones Que son Obligatorios Para todos Los ajedrecistas Que quieran Mejorar En ajedrez Si tú no juegas Bien los finales De rey y peones No vas a mejorar Ok No vas a poder Dar el siguiente paso Y ahí voy a explicar Por qué Ok Ahora Finales de peones No solo es saber Hacer la oposición No solo son esas cosas Es más complicado De lo que parece Y no solo vamos a hablar De los finales de peones Vamos a hablar De los finales En general Ok Bien Esto ha sido todo por hoy Recuerda El jueves en la noche Avísalo Avisa Si tienes amigos Que juegan ajedrez Avísales Que este jueves Voy a hacer un directo Sobre finales Y en general Para hablar cosas del progreso Pero una clase sobre eso Y nos vemos También hoy Mañana miércoles Voy a subir un video Muy importante en el canal Y en estos días También voy a estar Subiendo mucho contenido Bien Eso ha sido todo por hoy Les ha hablado Diego Villanueva De Chasing Colors Y nos vemos pronto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!